Muy feliz, viendo esta fiesta de la democracia en nuestro rectorado, con un gran equipo de trabajo que nos acompaña y nos acompañó siempre, y disfrutando porque sabemos que esto es un paso más en la construcción de una universidad más justa, más inclusiva y para todos. Así que muy feliz y muy agradecidos por el trabajo y porque todos participaron en estas elecciones. Fue un trabajo en equipo principalmente, un gran equipo de trabajo, insisto en eso, un trabajo colaborativo entre todos los estamentos, los estudiantes, los graduados, los docentes y los no docentes y todas las carreras del departamento que nos llevó a esta victoria que es la victoria de toda la universidad. No es la victoria de una persona, es la victoria de un proyecto de universidad y un proyecto de departamento.